Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UCI Deportes. Este viernes la selección peruana chocará contra Colombia en el duelo que define al tercer lugar de la Copa América. Y más allá de la posición que ocupe la blanquirroja, Ricardo Gareca señaló que se cumplió la misión. Sí, el objetivo se cumplió porque nosotros incorporamos a muchos muchachos y aparte decidimos respaldar a otros muchachos más, verlos, darle una mayor continuidad que antes no se le habíamos dado, observar distintas posiciones que son importantes de cara a un futuro. Desde ese punto de vista, independientemente del resultado, para nosotros, como comando técnico, se cumplió las expectativas. Acerca del rival de este viernes, aguarda otro complejo encuentro, como han sido todos en este certamen. Colombia tiene todos los matices que puede tener una selección, a nivel individual, colectivo, en la pelota parada. Es una selección muy bien confeccionada, muy bien armada en todas sus líneas, así que yo creo que son todos los que nos tenemos que cuidar. Pedro Galese se convirtió en uno de los capitanes en esta Copa América, torneo que valió para encontrar nuevos elementos de cara a lo que vendrá, destacando ello el guardameta nacional. Sí, Lora, López, Távara, Cartagena en su momento también, son compañeros que han venido a sumar, muy contentos por su actuación, por Raciel García también. Eso suma el grupo y la verdad eso es muy bueno para la selección. Venimos a la Copa América a hacernos más fuertes, a unir más el grupo, a ver nuevos compañeros también, cosa que se ha logrado y paso a paso creo que hemos ido haciendo buenos partidos. Después la meta era llegar a una final, a una nueva final. No se pudo, pero creo que tenemos que quedarnos tranquilos con lo que hemos hecho. En cuanto al duelo frente a Colombia, resaltó que no hay nada de misterios para afrontar el mencionado encuentro. Tenemos que ir de menos a más. Como le digo, va a ser un partido bastante difícil, ya con Colombia nos hemos enfrentado muchas veces. Ellos nos conocen como nosotros lo conocemos a ellos, así que no va a haber ningún misterio. Y el partido de mañana va a ser como una final. Para el duelo de mañana llegamos muy fuertes, muy enfocados, queriendo aún más de lo que se ha logrado. Va a ser un partido bastante duro, pero el grupo no va a bajar los brazos, va a querer siempre más. Todo hacía indicar que la carrera futbolística del lateral peruano Luis Advíncula continuaría lejos de Europa. Su llegada al club argentino Boca Juniors era un hecho. Sin embargo, se pudo conocer que la negociación con el elenco Seneise está estancada y, al parecer, el futbolista nacional de 31 años seguiría en el rayo vallecano. El deseo del conjunto azul y oro por hacerse con los servicios de Advíncula es conocido desde hace unas semanas. No obstante, el acuerdo entre las instituciones no ha avanzado, pues el club español le pedía a la directiva boquense un jugador como parte de pago, algo que el equipo bonaerense no ha aceptado. Fue visto desde el miércoles por tierras francesas y este jueves se hizo oficial. Sergio Ramos se convirtió en nuevo jugador de Paris Saint-Germain. El defensor español estará por las próximas dos temporadas en la mencionada institución, luego de haber militado por 16 años en Real Madrid. Fue un día agitado para el zaguero español que vivirá una nueva etapa futbolística con los parisinos. Apenas pisó las oficinas de la institución, se llevó el calor de la afición y se encontró con su nuevo entrenador. En Europa, los futuros de Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé tendrían los destinos cruzados, pues mientras que uno forma parte del pasado del Real Madrid, el otro podría ser el próximo atacante del elenco merengue a partir de la próxima temporada. Para que Donatello llegue a la Casa Blanca, todo dependerá de Ronaldo, quien desea abandonar Juventus para fichar por el Paris Saint-Germain y así pelear en la próxima campaña por todos los títulos. Mientras tanto, en el elenco merengue continúan expectantes ante la posible venta de Cristiano Ronaldo al conjunto parisino. Inclusive, el representante del delantero luso Jorge Méndez tiene en su mano una oferta del Paris Saint-Germain. ¡Gracias!